Si la Procuraduría de la Defensa de los Usuarios del Agua del Ayuntamiento de Veracruz no da resultados en los próximos meses, se exigirá la salida de Grupo Más ante las quejas ciudadanas, aseguró el regidor Daniel Martín Lois. Pues bueno, primero haremos acercamientos y exigimos en Cabildo que se vaya a la siguiente instancia, que sería que se remoque el contrato de Grupo Más. Explicó que la Procuraduría todavía no opera como tal por el tema de las partidas presupuestales. De momento solo recibe quejas, por lo que le darán tiempo para operar. Lo vamos a esperar unos meses. Para marzo es cuando empiezan a llegar las partidas presupuestales y es más fácil y está más holgada la administración para poder hacer inversiones en esos temas. ¿Para tener una idea cuántos meses de ganas estarían? Voy a dar el primer semestre de este año para darle... Martín Lois dijo que si falla la Procuraduría, se contará con el respaldo del Congreso de Veracruz para sacar a Grupo Más de la ciudad, pues las demandas de la población siguen. No está llegando agua a diferentes colonias y si lo hace, está sucia, además de tarifas en exceso caras. Sí he platicado con gente que tiene las comisiones, como el diputado Arteaga, y dicen que el Congreso estaría dispuesto a ver la forma de ayudar. Abraham Nazar, RTV, Más Noticias.